Lorena Beatriz Hernández Quintanilla tenía 25 años de edad, nació en Santiago de María Usulután, su padre es un sargento de la corporación policial que se separó de su madre cuando ella era una niña, desde entonces vivía solo con su mamá, su único hermano y una sobrina, era la mayor de los dos hijos y este motivo la llevó a trabajar desde muy pequeña para ayudar económicamente a su madre, Lore como le decía su mamá se había tomado muy en serio la responsabilidad de ser el pilar de la familia, a medida el tiempo transcurrió Lorena emprendió un pequeño negocio en su casa de habitación ubicada en Izalco, donde ofrecía productos de primera necesidad, pero estaba consciente que estos ingresos no eran suficientes para cubrir todas las necesidades de su familia, cierto día le comentó a su madre que había tomado la decisión de ingresar a la Academia Nacional de Seguridad Pública para convertirse en agente policial, su madre y hermano siempre la estaban apoyando en sus decisiones lo que la hacía cada vez más fuerte como persona, para el año 2012 Lorena logró culminar con éxito sus estudios y se graduó como agente de la Policía Nacional Civil, a partir de ese día su vida y la de su familia comenzó a cambiar para bien, la agente Lorena salía de licencia todos los viernes por la tarde, su madre la esperaba con mucha alegría, lo que más disfrutaba junto a Lore es que ella la ayudaba con las tareas del hogar y les cocinaba los ricos platillos que sabía preparar, dentro de sus planes para el año 2018 estaban ampliar la casa, quería que su familia contara con un mayor espacio para que vivieran cómodamente, de hecho había mueblado toda la casa a base de mucho esfuerzo y sacrificio, Lorena formaba parte del equipo policial del sistema de emergencias 911 en la delegación de la colonia Zacamil en Mexicano San Salvador, allí conoció a Néstor Alfonso Mejía Cotto de 33 años, delegado del equipo de emergencias 911, con quien desde el año 2016 inició una relación sentimental, era el 31 de diciembre del año 2017, cuando a eso de las 5 de la tarde el agente Mejía en compañía de otros dos policías visitaron un taller de enderezado y pintura ubicado en la avenida Bernal en Mexicanos, los tres oficiales ese día entregarían turno a las 12 de la noche, por lo que aprovecharon ese momento para beberse unas cervezas y así despedir el fin de año, una hora más tarde los agentes se subieron al carro patrulla y se dirigieron hacia la subdelegación, cuando descendieron se mantuvieron en la entrada de la sede policial, la agente Lorena se dio cuenta que el agente Mejía llegó acompañado de otros dos oficiales y que su novio había consumido cervezas, mientras él conversaba con los dos oficiales su teléfono celular timbró, se alejó por unos minutos de sus compañeros para contestar la llamada, del otro lado de la línea escuchó la voz de Lorena, para todos era conocido que ambos tenían una relación pero que en los últimos meses se había deteriorado, al terminar la llamada el agente Mejía regresó junto a Rudy y Galileo para seguir la conversación, al acercarse a ellos le dijo que Lorena lo tenía cansado, que no la soportaba y que ya estaba harto de ella, que le urgía arreglar las cosas lo antes posible, ese día en el Salvador como en otros países es un día muy especial, donde las familias se reúnen para despedir y recibir un año más, los familiares de Néstor lo esperaban para la gran celebración, mientras en la casa de la agente Lorena también preparaban la cena, una única diferencia que ella había compartido con ellos el día de navidad por lo que esa noche no la esperaban, alrededor de las nueve de la noche en la subdelegación el agente Mejía seguía molesto, porque en la llamada Lorena le había sugerido que ya no fuera a tomar al taller porque los jefes lo podían sancionar, pero a él le pareció desagradable la sugerencia, de pronto el agente se dirigió hasta donde ella estaba, la llevó por la fuerza hacia una de las habitaciones de la subdelegación, allí tuvieron una fuerte discusión hasta el grado que la golpeó varias veces, le dijo que a las 12 de la noche saldría de licencia y que habían decidido con sus dos compañeros que al entregar el turno se irían nuevamente a tomar, que ya estaba cansado de que ella lo estuviera acosando con el mismo tema de siempre, Galileo y Rudy que permanecían a la entrada de la subdelegación escucharon un disparo que provenía del interior de una de las habitaciones, a los pocos minutos el agente Mejía bajó al primer piso llorando desconsoladamente, diciéndole a sus compañeros, la Lore se disparó en la cabeza, uno de los compañeros de turno ingresó al lugar donde el agente Mejía lloraba, le quitó el fusil para revisar si el arma tenía todos los cartuchos con los que lo había recibido, en ese momento el agente le dijo que accionara el arma contra él porque estaba seguro que iba a tener que responder por la muerte de la agente, le explicó que él solo quería irse de parranda un rato pero que ella no quería y que con esto le habían jodido la vida porque a él le iban a cobrar el clavo, personal de inspecciones oculares se hicieron presentes a la subdelegación Sacamil para llevar a cabo las investigaciones, al interior de un cuarto encontraron sin vida a la agente Lorena Beatriz Hernández, la primera versión que se conoció por medio del agente Mejía fue que luego de una discusión ella se quitó la vida, no obstante los diversos análisis arrojaron importantes datos, al analizar la trayectoria balística se pudo comprobar que la bala encontrada en el cadáver se hizo a una distancia de 50 centímetros, que ésta había ingresado de manera vertical desde su cabeza recorrió el tórax y el abdomen, para los investigadores eso significó que anatómicamente era imposible que ella se haya quitado la vida como se hizo creer a las autoridades y pudieron determinar que el disparo lo hizo otra persona por lo que el móvil se registró en ese momento como un asesinato, además que el informe reveló que no se encontraron residuos de pólvora en las manos de la víctima, pero sí tenía laceraciones en la piel producto de golpes que había recibido, cuando las averiguaciones comenzaron se supo que la última persona con quien estuvo la agente Lorena antes de su muerte fue el agente Mejía, los agentes policiales que ese día estaban de turno cubrieron a su compañero Mejía Coto de aquel trágico crimen, lo que ellos no sabían es que esa noche en la subdelegación había alguien que guardaba prisión en una de las partolinas y la fiscalía contaba con el relato de esa persona que dijo haber observado cada uno de los movimientos que condujeron al crimen, su testimonio fue una pieza determinante en la investigación para resolver este caso, el testigo relató ante las autoridades que el agente Mejía se encontraba en estado de ebriedad, observó cuando llevaba a la agente Lorena hacia el segundo nivel de la subdelegación, dijo que mientras caminaban ella iba llorando porque él la agredía física y verbalmente, además le dio varias bofetadas, la alaba del cabello y la metió por la fuerza a una de las habitaciones, pudo ver que el agente Mejía llevaba en sus manos un arma de fuego y un fusil colgando de su hombro pero afirmó que la agente Lorena iba desarmada y continuó diciendo que en la subdelegación habían varios oficiales de policía pero nadie había salido al auxilio de la víctima, el segundo testigo fue un oficial de la subdelegación, este aseguró que no era la primera vez que veía como la víctima era maltratada por el agente Mejía, pues ambos sostenían una relación y a la víctima no le gustaba que él consumiera bebidas embriagantes, su familia que conocía de la relación sabía que el agente intentaba controlarla permanentemente porque era un hombre celoso y controlador, durante la investigación se recopiló un gran número de evidencias que llevaron a la fiscalía a señalar como responsable del crimen al ya antes mencionado agente Néstor Cotto Mejía por el delito de feminicidio agravado, asegurando que él había tomado la decisión de asesinar a la agente, entonces las autoridades dedujeron que cuando el agente disparó la víctima cayó al suelo y es aquí donde presumen que él alteró la escena colocándole el arma en la mano para que coincidiera con la versión que más tarde daría a las autoridades y hacer creer que ella se había disparado en la cabeza, otra de las evidencias que revelaron que no se había tratado de un suicidio es que la víctima tenía el arma debajo de la cabeza, para los fiscales esto era imposible que el arma quedara en ese lugar, este caso generó una gran conmoción en la sociedad salvadoreña, fue un hecho que tocó las fibras más sensibles de un país lastimado y enartecido por los altos niveles de violencia, la familia de la víctima pidió el esclarecimiento de los hechos para que el caso no quedara en la impunidad, el martes 2 de enero de 2018 la policía arrestó al agente Mejía, lo trasladaron a una de las cárceles del país mientras recopilaban otras pruebas y era presentado ante un juez, el día de la audiencia el padre de la víctima lamentó que los compañeros de su hija vieron al sujeto ebrio y nadie hizo nada para detenerlo, también dijo que el comandante y oficial de servicio están para supervisar al personal, pero si no lo hacen qué sentido tiene que estén allí, recordó que él tenía una bonita relación con su hija, quien le había manifestado que quería seguir estudiando dentro de la corporación y ampliar la tienda para vender otros productos, sueños que lamentablemente no pudo cumplir, el juzgado fundamentó su sentencia con el testimonio del testigo que se encontraba en las Bartolinas y valoró las pruebas científicas, documentales, periciales y testimoniales con las que se pudo justificar la existencia del delito de feminicidio agravado, el 28 de noviembre de 2019 un juez determinó que ser miembro de la corporación policial era una agravante, por lo que le impuso al agente Néstor Mejía Cotto la pena máxima de 50 años de prisión, cuando el acusado salió del juzgado los familiares le gritaban, levante la cara hijo, usted no tiene de qué avergonzarse, le repetían una y otra vez, la familia de la víctima tuvo que esperar casi dos años para que se hiciera justicia con el feminicida y se le castigara, aunque en un principio temían que el caso quedara impune, debido a que la defensa del imputado había realizado ciertas maniobras para que el proceso del juicio dilatara, para ellos la fiscalía hizo un gran trabajo y la justicia al final triunfó, se mostraron satisfechos con el veredicto del juez, pero no dudaron que hubo complicidad y negligencia de parte de los otros agentes policiales, a quienes investigaron pero a ninguno se le encontró culpable, en esta parte hago un paréntesis y les pregunto, ¿creen ustedes que se debió castigar a los agentes que cubrieron al acusado? Estaré leyendo cada una de sus respuestas, este caso fue un duro golpe a la corporación policial en el año 2017 y sacó a la luz un oscuro pasado de violencia y abuso contra la mujer dentro de la institución, luego que la policía Carla Mayaría Ayala asistiera a la cena navideña de la Policía Nacional Civil y desapareciera misteriosamente cuando era trasladada a su casa de habitación por tres oficiales de policía, un hecho ocurrido dos días antes de la muerte de la agente Lorena Beatriz Hernández, tras estos lamentables casos un gran número de mujeres salieron a manifestarse en las calles de San Salvador, exigiendo que todo aquel que realice un crimen por feminicidio sea castigado con la pena máxima. Actualmente como les he comentado en varios casos, esta ley fue modificada para que este tipo de crímenes no prescriban y tarde o temprano los responsables paguen por sus actos. Lorena tenía cinco años de formar parte en la corporación policial, sus familiares, amigos y colegas la despidieron con un último adiós en el cementerio general de Izalco, en Sonzonate. Misteriosos, hemos llegado al final de este video. Estaré leyendo sus respuestas a la pregunta que les hice anteriormente. También los invito a ver los últimos videos que he subido porque muchos me comentan que no han recibido la notificación. Si desean apoyar este contenido lo pueden hacer dándole un me gusta y compartiéndolo con sus amigos. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo caso de Crimen y Misterio. Adiós.